Y bueno, hermano, hermana, renunciar a nuestra voluntad, sabiduría verdadera. A Dios no se le ama con emociones y sentimientos. De hecho, hermano, hermana, ustedes que conocen el Evangelio, ¿alguna vez han visto a Jesucristo cantando con sus discípulos? No, bromeaba, pero no cantaba. No, 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 no estaba hablando si hacía bromas o se echaba sus chascarrillos, seguramente, ¿verdad? Pero, ¿tú lo has visto cantando con sus discípulos a Jesús? ¿Al Espíritu? A la manera en como le alaban en la Iglesia Apóstata, a eso me refiero. Entonces, ¿de dónde salió esto de las alabanzas? Cultos paganos, hermano, que se infiltraron, claro, en la Iglesia Apóstata. Es de puño pagano, 100%, sin crítica. Ok, bueno, entonces, hermano, hoy hay varios textos y, pues, no debemos olvidar, me voy a quitar esto, no vayan a creer que dependo de la banda, ¿verdad? O que adquiero poderes especiales por una banda. Aquí no hay poderes especiales, hermano, hay Espíritu Santo. Amén. Es el poder completo y absoluto. Así es, hermano. Bueno, entonces, ya sabes que la luz y las tinieblas no se entienden, ¿verdad? No hay arreglo entre la luz y las tinieblas. No. O sea, no hay arreglo entre Yeshua y Satanás. Entonces, hermano, hay una enemistad dentro de nosotros, ¿verdad? Porque la criatura vieja no quiere someterse ni obedecer a la palabra, o sea, a Yeshua. No quiere obedecer. La criatura vieja quiere las cosas de abajo, del mundo, las terrenales. Entonces, hermano y hermana, vamos a segundo libro de Samuel 12, del 26 al 31. Hola, Alejandro. Vamos a ver en esta ocasión al rey David que vivió por ahí del año 1000 antes de Yeshua. No importa precisar. Las fechas son muy engañosas. Los calendarios están adulterados, ¿verdad? Ni siquiera podemos decir que estamos propiamente en el año 2017. No importa eso. Ni importa, hermano. Entonces, vamos a ver en esta ocasión a David capturando la ciudad de Rabá, ciudad amonita. Amón, situado hoy en el territorio que corresponde a Jordania, ¿verdad? Parte también de Siria, en el norte. Y, bueno, pues vamos porque hay hoy mucho que ver. Ya sabes, hermano y hermana, que no son los oidores ni las oidoras, ¿verdad? Los que serán justificados, los que... No, sino los que ponen en práctica la palabra de Dios. O sea, aquellos y aquellas que hacen las obras de Dios, o mejor dicho, aquellos y aquellas en los que y las que las obras de Dios se manifiestan. Se expresan. ¿Cuáles son las obras de Dios? Amor, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, fe, autoridad, temor, disciplina. José Luis, ¿cómo estás? Y en estas cosas hay que estar viviendo. O sea, hay que estar viviendo en el espíritu, hermano. Con la mente de Yeshua. Va apuleando la mente carnal, animal y perversa que todavía está dentro de nosotros y que va a continuar hasta el fin. ¿Estamos en guerra hoy? Sí. Pero estamos en paz. No puede haber paz de Dios si no sales a la guerra. Si no te enfrentas con el enemigo. Tu enemigo es el mismo que el mío. Está vencido por hace mucho tiempo vencido y sigue siendo vencido por medio de la iglesia. Entonces vamos a ver, hermano, aquí a los dos principales personajes de estos versiculitos que vamos a leer. Que son David, ¿verdad? Y Joab. ¿Quién era Joab? El general del ejército y sobrino de David. Así es, hermano y hermana. Y pues este Joab tenía una personalidad bastante siniestra. Ahora, esta es nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces cómo en esta ocasión, pues David toma como botín en parte la corona del rey de Amón. Se la pone en una corona de oro, de piedras preciosas, engastadas, maravillosa. Pero esto nos va a remitir a hablar de esa corona de espinas que hoy tenemos que cargar y ponernos. La corona del vituperio, hermano. No podemos esperar alcanzar la gloria si no somos desechados y menospreciados por esta generación incrédula y perversa. ¿O qué? ¿Te reciben? De 20 que les hablas, a lo mejor uno. Gracias a Dios, con eso tenemos. Ya con eso, acuérdate de Pablo, en Hechos 17, en el aerópago, allá en Atenas, hablando frente a una multitud de sabios en su propia opinión, filósofos, ¿verdad? Así es, entonces Pablo dijo, pues voy a aprovechar por el espíritu, ¿verdad? Estos que adoran al Dios no conocido, pues se los voy a presentar. Y bueno, aquí está Rafa. Ya estamos situados en segundo libro de Reyes, perdón, de Samuel 12, 26 al 31. Ok, pues los que no quieran padecer también van a padecer. Porque aquí nadie escapa al padecimiento. Lo que sí es que podemos padecer con Yeshua y por Yeshua. Y de otra manera, pues padeces por ti, para ti, para nada y sin sentido, hermano. Pero bueno, vamos ya a ver cómo capturó esta ciudad de Rabá. Joab, general del ejército, siempre David mostró desconfianza hacia sus sobrinos, ¿verdad? Joab y Abishai, hijos de su hermana. Ok, hermano, así es Ardia. Joab peleaba contra Rabá. Para nosotros, contra Rabá la ciudad, ¿verdad? De los hijos de Amón, Amón y Moab, ambos vienen de Lot, de las hijas de Lot, salieron los Amonitas y los Moabitas que fueron, pues, y siguen siendo, pues, aunque con otros nombres, ¿verdad? Y Rabá era la capital. Y Rabá era la capital, allá, hermano, en Moab. Y tomó la ciudad real, la principal ciudad. Ahora, hermano, pues, espiritualmente hablando, nosotros tenemos una lucha interna, ¿verdad? Y es lo mismo, y toda la Biblia hay que leerla, pues, a la luz de esta revelación, ¿verdad? Porque si no, no vamos a entender nada. Bueno, David tenía enemigos terrenales. Esto es Israel, pero para la iglesia es completamente distinto. Lo nuestro es espiritual. Nuestras armas, por lo mismo, son espirituales. ¿Con qué destruyes el odio? Pues, con el amor. ¿Con qué destruyes la impaciencia? Con la paciencia. ¿Con qué destruyes la tacañería? Generosidad, generosidad. Ah, yo pensé que me traías mi ofrenda. Pues, hermano, lo siento. Esas ofrendas de dar dinero, ¿verdad? No sirven si no estás dando tu vida. Si estás dando tu vida en sacrificio diario, santo y agradable todos los días, pues sí que vale, ¿verdad? Pero, pues sabemos que ahí están atrapados millones y millones porque sabemos que es más fácil dar dinero que obedecer, ¿verdad? Ahora, cada vez entendemos más en simplicidad qué significa esto de obedecer a Yeshua, ¿verdad? Vivir en su amor de perdón, viviendo en juicio, ¿verdad? Porque no sería posible vivir en el amor de perdón si no estamos vapuleando, ¿verdad? Justigando y sometiendo en el nombre de Yeshua a la criatura vieja. Ok, entonces envió Joab, que estaba peleando, hermano, contra la ciudad de Rabá, y ya había tomado la ciudad real. Gran triunfo, gran victoria le dio el Dios de Israel a Joab, que era un perverso, ¿verdad, hermano? Entonces envió Joab mensajeros a David, ya sabes, hablando de mensajeros y mensajeras, quiénes somos y cuál es el mensaje que tenemos que dar, viviendo, viviendo la palabra, viviendo, hermano. No nada más hablando, sino viviendo, así es, hermano. Envió mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá, a la ciudad de Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Bueno, pues son las ciudades más importantes, ¿verdad? No va a ir a tomar un desierto ahí, un chamizal. Van a tomar donde hay agua, donde hay sal, y agua ya es posible asentamiento humano, ¿verdad? Ok, hermano, y le dice Joab al rey, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. Esta expresión es bastante sospechosa, la que a continuación dice Joab. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre o por mi nombre. Sabemos que Joab siempre quiso tener el trono, ¿verdad? Así es, hermano. Por eso David no se fiaba de él, pero tampoco de nadie. Aunque vemos a un David, ¿verdad? Más que confianzudo en sus hijos, pues, hermano, pues maleducando a sus hijos y consintiendo con ellos en todo, de tal manera que, pues, como padre terrenal, David deja mucho que decir, ¿verdad, hermano? Pero también por eso mismo aprendemos, porque cómo se comportó con sus hijos todos, principalmente con Absalón. Ok, hermano, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella, como tú y yo estamos combatiendo todos los días. Somos guerreros y guerreras, no lo olvidemos. Y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Bueno, también podemos usar el término piedras preciosas para lo espiritual, porque nosotros tenemos que ser edificados como piedras vivas, de acuerdo a Pedro, ¿verdad? Hola, Abel. Y sobre la piedra fundamental, la piedra angular. Ok, entonces aquí está el dato, una corona de 34 kilos. Bueno, pues está pesado, pero pues para impresionar, ¿verdad? Y para sentirse poderosos, no le hace que pese 35 kilos, ni que el tacón sea de 20 centímetros, ¿verdad, hermano? Con tal de impresionar, con tal de destacar, con tal de sobresalir, todo eso es diablos. Ok, hermano, así es. Y fue puesta sobre la cabeza de David, bueno, pues gran prueba para David, ¿verdad, hermano? Y sacó muy grande botín de la ciudad. Bueno, así como los guerreros de todos los ejércitos, no nada más Israel, ¿verdad? El botín. Esto es una práctica de todos los ejércitos. También tú y yo tenemos un botín diario, espiritual, desde luego, si estamos en la guerra, pues en la noche, cuando acaba el día, ya podemos ver, hermano, pues todo lo que el Señor nos dio a vivir ese día. Y pues todo lo que esto entraña, ¿verdad? La gratitud, hermano, la alegría. Es día por día, hermano. Así es, hermano. Y sacó además a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Eso significa espiritualmente que tenemos que someter al hombre viejo. Como David sometió al pueblo, a estos amonitas, tenemos que poner bajo servidumbre a la criatura vieja, o sea, bajo nuestros pies. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió a David con todo el pueblo a Jerusalén. Bueno, esta es la experiencia, hermano, y lo que Dios nos da antes de la oración. Ahora sí, vamos a dar gracias y a pedir por nosotros, por todos y a dar gracias, muchas gracias, sobre todo eso agrada a Dios. Bueno, amado Padre, aquí estamos todavía en este mundo, en esta creación tuya que la hiciste por medio de tu palabra, siendo tú la palabra. Y pues bendito verbo, gracias, gracias, porque, Señor Yeshua, sabemos quién eres, Señor. Eres el mismo Padre manifestado en el Hijo. Eres el Mesías, eres el Dios de Israel, pero no solamente Dios de los israelitas, sino Dios de todos, Señor. Señor, aún de los cañitas, Señor, gracias a ti, Señor, por tu obra maravillosa en la cruz. Esto es lo más importante, Señor, tu encarnación, tu muerte, el perdón de pecados, el cumplimiento de la ley, Señor. Libres hoy estamos, Señor, de condenación, de maldición. Nos has descargado de ese fardo horrendo, Señor, que nos tenía, pues, Señor, bajo servidumbre, adictos, viciosos, de mil cosas, Señor. Señor, gracias a ti, nuestro amado Jesús, por esta esperanza de vida eterna, tras tu victoria sobre la muerte, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque diariamente nos enseñas a vivir en tu amor, a vivir más en fe, confiados en ti, a vivir más, Señor, pues, en la pobreza espiritual, Yeshua. Señor, renunciando a todo, sobre todo a tener el control, a querer controlar las cosas, las personas, Señor. Es fatuidad querer tener el control, Señor, porque, Señor, no lo llevamos, no lo tenemos, es solo una ilusión. Tú eres quien manda, Señor, y sabemos que tu palabra, tus decretos, todos, absolutamente todos, son justos, son buenos, son decretos y juicios de amor. Desde luego, para los que te conocen, para las que te conocen, ahora bien, las que te conocen, Señor, los que te conocen, son los mismos que te obedecen, Señor, por tu gracia. Gracias a ti, Yeshua, encomendamos a ti este par de horas que nos regalas, Señor, y encomendamos a ti a todos los hermanos y hermanas que han dejado de asistir a la congregación, que te han abandonado, Señor, porque han quedado, pues, asombrados, Señor, estupefactos con la seducción de este mundo, las doctrinas seductoras, pues, todo lo que es, Señor, Satanás, Señor, sabemos que su poder es la mentira y que todo el poder que tiene, tú se lo has conferido, tú se lo has dado, y, pues, bendito sea tu nombre, Señor, que lo has vencido y das muestra de esta victoria en tu iglesia. Gracias por los hermanos y las hermanas, pedimos en tu nombre, Señor, nos ayudes a leer lo que tenemos por delante, Señor, pedimos por el hermano Felipe, por Fidel, por Daniel Cárdenas, por José Eladio, gracias por Bonfilio Trejo Rocha, por Miguel Salinas, gracias también por Jorge Méndez Colín, aquí está también el hermano Fabián y pedimos por él, por Rafa Márquez, por la hermana Vega, la hermana de Oscar, pedimos también por Oscar, por Manuel, por José Luis, por Rochelle, por Luisito, gracias por Enrique, gracias por Adolfo, gracias por Germán, gracias por Elisa, por Pati, por Richie, por José Jiménez, por Pedro, por el hermano Ceballos, por Abel Guerrero, por Giovanni Reyes, por toda la casa de Lalo Pavón, por Richie también, por José Diopoldo, por Samuel de la Cruz, por Chucho García Miranda, por Cristina Villamar también, también por Lupita Santos, por Delfino y también, Señor, por Socorro y Trinidad también, Señor, y por Marcela Cano también pedimos, Señor, para que, pues, Señor, pues todo lo que tenga que vivir sea para su crecimiento espiritual. Hoy en tu nombre, Yeshua Adonai, polvo y miseria lo confesamos, no somos buenos, no somos justos, no somos santos, Señor, pero estamos siendo, Señor, santificados todos los días, Señor, aprendiendo a caminar en juicio y en justicia, Señor, bendito tu nombre por los siglos de los siglos, Jesucristo, amén, Señor, amén.